La actividad paranormal es un fenómeno que se presenta en muy pocas ocasiones. El mismo consiste en la percepción de elementos que no pertenecen al mundo real. Si bien la actividad paranormal puede ocurrir en cualquier sitio del mundo, lo cierto es que existen algunas ubicaciones que cuentan con un entorno sobrenatural realmente exagerado. En este top te mostraré los 9 lugares más embrujados del mundo, para que te quedes sin habla al conocer las fantasmagóricas historias de los mencionados sitios, y para que veas que muchas localizaciones históricas guardan secretos verdaderamente escalofriantes. Asilo Running Hills La ciudad estadounidense de Nueva York está considerada como una de las metrópolis más importantes del mundo. Esto es así ya que dicha urbe posee una gran infraestructura. Más allá de esto, Nueva York también se destaca por poseer algunas edificaciones impactantes. Una de las que más se destaca es el asilo Running Hills. Esta gran estructura de ladrillos fue inaugurada en 1820. Sin embargo, en el año 1974 este sitio fue cerrado. A partir de allí, el asilo Running Hills fue visitado por muchos aventureros, los cuales afirmaron que el mencionado lugar estaba embrujado. Esto es así ya que allí pueden escucharse gritos escalofriantes, y además se pueden ver figuras oscuras en los pasillos. Isla Magnabs Dentro del universo de las historias de terror, una de las categorías que más se destaca es la que incluye a las islas embrujadas. Si bien los mencionados relatos pertenecen a la ficción, lo cierto es que los mismos cuentan con una representación en el mundo real. Este reflejo puede ser apreciado en la misteriosa isla Magnabs. Este trozo de tierra se encuentra en la provincia canadiense de Nueva Escocia, y el mismo está tenido en cuenta como uno de los sitios más encantados del mundo. La razón de esto se debe a que han ocurrido avistamientos de muchas figuras extrañas en los alrededores de dicha isla. Sin embargo, eso no es todo, ya que varias personas aseguran ver el fantasma de un hombre decapitado, el cual se pasea por el lugar en las jornadas de mucha niebla. Kaisiljevo En lo más profundo de Serbia existe un poblado bastante particular. La mencionada aldea es llamada Kaisiljevo, y la misma se encuentra con una población de 700 habitantes. Tal vez te parezca un pueblo más del montón. Sin embargo, Kaisiljevo posee una característica que lo distingue de otros lugares. Dicha particularidad es el hecho de que la nombrada aldea está embrujada. El origen de esto se debe a una vieja leyenda del poblado. La misma describe la existencia de un vampiro llamado Peter Blagojevich. Pero eso no es todo, ya que dicha historia cuenta que Blagojevich estranguló a muchas personas antes de ser ejecutado. A pesar de esto, la mayoría de los pobladores de Kaisiljevo afirmaron notar la presencia del nombrado vampiro en el cementerio de la aldea. Castillo de Gleimis Como ya debes saber, los castillos son las estructuras más prestigiosas del mundo. Esto es así, ya que dichas edificaciones están cargadas de historia y legados muy grandes. Entre todas las estructuras medievales existentes, una de las que más se distingue es el Castillo de Gleimis. Esta construcción está ubicada en Escocia y la misma está considerada como una de las edificaciones medievales más embrujadas de Europa. El motivo de esto se debe a que muchas personas aseguraron que el Castillo de Gleimis está habitado por un grupo de espectros. Uno de los fantasmas más conocidos de este lugar es el Conde Crawford, el cual suele aparecerse en los cuartos de la estructura. Casa Montecristo Con ubicación en el estado australiano de Nueva Gales del Sur, la Casa Montecristo se erige como la edificación más encantada de Oceanía. Esto es así, ya que se cree que dicha mansión está habitada por los fantasmas de la familia Crowley, los cuales fueron sus últimos dueños. Además, las personas que visitaron esta casa aseguraron que los difuntos miembros de esta familia suelen aparecerse en los cuartos durante la noche. Pero eso no es todo, ya que los Crowley no fueron los únicos espectros avistados en dicha casa. Esto es así, ya que en esta mansión se ha notado la presencia de otra figura. De acuerdo a quienes la vieron, dicha silueta corresponde a un hombre encadenado, el cual se pasea por los pasillos de la Casa Montecristo mientras hace sonar sus cadenas. Penitenciaría estatal del Este Seguramente sabes que las prisiones están cargadas de energía negativa. Esto es así, ya que las cárceles son el escenario de muchas muertes violentas. Debido a estas razones, algunas prisiones se han transformado en el centro de mucha actividad paranormal. Esto último es el caso de la Penitenciaría Estatal del Este. Esta enigmática cárcel se encuentra en la ciudad de Filadelfia y la misma se hizo famosa por haber alojado a Al Capone. Por otra parte, esta prisión se caracteriza por estar demasiado embrujada. Según algunos exploradores urbanos, es bastante común escuchar gritos y lamentos en esta penitenciaría. Además, se pueden observar innumerables figuras fantasmagóricas. Hotel Stanley Justo detrás de las montañas rocosas de Colorado se encuentra el Hotel Stanley. Este mítico edificio está considerado como una de las estructuras más famosas de Estados Unidos. La razón de esto se debe a que dicho edificio sirvió para la creación del Hotel Overlook, el cual es el escenario principal de la novela titulada como El Resplandor. Más allá de esto, lo que realmente destaca al Hotel Stanley es el hecho de que está increíblemente embrujado. Para empezar, muchos de los huéspedes que se alojaron en este lugar afirmaron que podían escuchar voces de ultratumba en los pasillos del hotel. Sin embargo, eso no es todo, ya que varios empleados aseguraron haber visto al espíritu de una niña, la cual suele manifestarse a través del escalofriante fenómeno poltergeist. Mansión Budchester. Lo que se queda con esta posición del top es tal vez una de las estructuras más misteriosas de todo el planeta. La Mansión Budchester es una casa de grandes dimensiones que se encuentra en Inglaterra. La característica más impresionante de esta particular edificación es el hecho de que la misma está completamente maldita. Esto es así ya que se han reportado decenas de avistamientos de fantasmas en el jardín del hogar. Además, se cree que los dormitorios de esta casa poseen actividad poltergeist. Sin embargo, eso no es todo, ya que el personal que trabaja en la mansión Budchester aseguró que por las noches pueden verse taúdes flotantes y caballos sin cabeza. Bosque Aokigarra. Si piensas en un escenario terrorífico, es muy probable que tu mente imagine un bosque. La razón de esto se debe a que dichas zonas poseen muchos elementos escalofriantes. Si bien existen muchos bosques con estas características, lo cierto es que hay uno que se destaca por sobre los demás. El mismo es el Bosque Aokigarra. Esta singular área boscosa se encuentra en Japón y la misma es apodada como el Bosque de los Suicidios. La razón de este alias se debe a que Aokigarra es el escenario en donde centenares de seres humanos deciden quitarse la vida. Por otra parte, este sitio es conocido por ser una de las áreas naturales más embrujadas de todas. Esto es así ya que Aokigarra aloja los espíritus de aquellos individuos que se quitaron la vida en su interior. Además, muchas personas afirman que el mencionado bosque es el hogar de fuerzas oscuras y de diferentes espectros pertenecientes al folclore japonés. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. ¡Gracias!